¿Te gustó? ¿Suena? Apaga el, apaga el Se lo traje ahí va, le dije, si no te gusta, yo veo que me gustó Entonces esto, porque si lo apagas, baja el volumen todo Sigue sonando Es un 4 ¿Me explico? Entonces así sí me convenció Esto que me estoy contando es nuevo de esta semana Entonces se lo recomiendo O sea, porque es un 4 de verdad Y lo hice así en la corneta y se portó muy bien con el Fismac ¿Y aquí usa usted? Que usted ahí tiene ecualizador Sí, aquí tiene ecualizador, es un Fismac, que es una marca reconocida ¿Pero lo tiene afuera el ecualizador? ¿Perdón? No, ecualizador lo tiene afuera ¿Aquí está? No, aquí es el otro Ah, no, el otro me da un canon de esto Y es un micrófono igualito que esto, lo que pasa es que es de este tamaño Ah, corbateo El DPA, se parece a esto Es cuestión de gusto Claro Están los AKG Los AKG que van acá, que son muy buenos Claro y le pones, lo puedes convertir perfectamente en la mano. Eso. Y este ya suena la hora. Podemos, aquí tiene el brillo, el bajo. Yo le pite un poco de bajo. Aquí tiene el brillo. La Biblia. Me parece que esto solucionaría el problema, sobre todo en los grupos de Gaita, que en el cual tú sabías la introducción nada más, cuando entra la bala, el gato se pierde, por eso que yo estaba diciendo, y en los grupos de Gaita también, vamos a entrenar, y si no te gusta, ni a ti no le gusta, se le va a gustar, se le va a gustar, se le va a gustar. Y los que estén interesados tienen mis datos, y él me ofreció otras piezas, yo le dije ¿Qué es lo que hicieron? El bello fue este, y no me puede resolver, yo creo que resuelve. Apagé si tocó algo de, o albermice a ustedes de esa tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!